Hoy va a cerrar nuestro espectáculo Miguel Bosé, su hijo. ¿Y estás realmente nervioso? ¿Por qué estás nervioso? Pues mira, porque yo creo que la profesión no es tratar de un sentido a la responsabilidad. Y esto tiene para él una gran responsabilidad. Por lo tanto, no puedo evitar estar nervioso. ¿Y cree que su hijo se lo toma en serio? Mi hijo se lo tomó muy en serio. Si no, no lo haría, creo. Muchas gracias. Y ojalá que lo que pase después sea un éxito. Gracias. Linda, quiero estar seguro antes que se junten nuestros cuerpos. Linda, haz de modo que te sienta que lo amante se pueda.